Uruguay Ecoturístico es una presentación de Vacaciones en Uruguay Esta temporada salía disfrutar los mejores escenarios Ministerio de Turismo y Macromercado Cuanto más compras, menos pagás ¿Habías venido ya a algún lugar así como esta estancia? Estuve, he venido a este lugar en particular Ah, ya habías venido No a la estancia, porque ¿qué pasa? Esto es parte de un ecosistema muy interesante Porque en primer lugar por allá por el 1982 Se hace acá en esta zona un embalse muy grande Todo este espejo tiene como 342 kilómetros de espejo de agua Incluso el pueblo Andresito que está un poquito más atrás Y que ahora días como hoy que está de seca Se pueden ver incluso partes de las construcciones antiguas Incluso de los montes que había en el lugar Y es una zona muy interesante porque está frente a Flores Y Flores de este lado tiene todo un geoparque Súper interesante Donde tenés una posibilidad incluso de ir a las Grutas del Palacio Donde tenés la posibilidad de ir a los eventos que hace Flores Abiertos Aquí en Parque Andresito, uno de los festivales más lindos Parque Andresito es un clásico de nuestro país Todo el mundo lo conoce Tal cual, y estamos enfrente en realidad O sea, cuando estamos en este caso Que parece, digamos, como bien decía Es una lengua, una península que ingresa al río Pero del otro lado y está entre lagos Entonces, es como que cuando vos pasas por estos puentes Que son increíbles En el medio está esta estancia Para mí un lugar hiper privilegiado Y cuando tuvimos la posibilidad de que María José nos dijo Si quieren venir, estamos preparando, digamos, todo un proyecto nuevo Digamos, reciclando, mejorando El casco antiguo que estamos alojados hoy La verdad que es increíble Y digo, bueno, hay que aprovechar estas oportunidades Uruguay Es lindísimo, Karina Lo que ha mejorado Uruguay turísticamente Lo estás viendo Y el ecoturismo es uno de los productos más apreciados en el mundo Entonces, hay que aprovecharlo Estás transpirando que te vas a morir Estoy, estoy, escucho una cosa Además de estar transpirando Quiero que sepan que es muy temprano a la mañana Que a mí me cuesta, me cuesta Ya se enteraron, ¿verdad? Que me cuesta levantarme Hay cosas que lo que menos me gusta en la vida es levantarme temprano Y bueno Y el capitán sacapoco me levantaste seis y media de la mañana Te vi el mate de Diego que le pone té de durazno Nunca había visto un mate con té de durazno Decí algo, decí Decíle a la gente Contale a la gente de tu receta Señora, vecina, vecino Anote usted cómo hacer un mate diferente Un mate acá a orillas de la lengua del Río Negro En este lugar paradisíaco Diego les va a dar la receta Adelante, Diego Por Chile Por Chile Es muy simple, Karina Muy simple A tu mate normal Yo le pongo en el termo un té de durazno Entonces le da un aroma, un sabor un poquito más suave A la yerba dura esa que tomamos Que a vos te gusta tanto Y que seguramente en algún momento va a ser tu sponsor Entonces Yo la matizo Pero la gente dice ¿Qué estás haciendo? Bueno, pero no le pongo azúcar Por lo menos Hay otros que le ponen azúcar Sigue hablando Ay, mira qué lindo Ay, mirá Aquí está ahí el caracolito ¿Lo ven? Está vivo Lo vamos a arrimar al agua Ay, sí, pobrecito Vamos a tirarle al agua Bueno, anotaron, ¿no? La yerba con No, el agua con Té de durazno Bueno Acá está con el hermanito, mirá Ahí está Listo Ahí queda Es la hora del día Es muy linda la estancia Típica estancia rústica Tiene varios dormitorios Son todos parecidos Hay uno central mucho más bonito que este Pero después tiene dos iguales A este que están buenos Mobiliario rústico Paño muy lindo también La verdad que es una linda recomendación Para venir a familia Creo que acá podemos usar Diez o doce juntos Simultáneamente Un lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado Volvería Un día A darte las gracias Cada uno da Lo que recibe Papitas Quesito Buen fiambre Es difícil Controlar la dieta Estando en un lugar como este Y esto es lo previo Porque me voy a ir A la parrilla Para compartir con ustedes Imágenes De lo que nos espera En pocos minutos acá Va un almuerzo Fenomenal Antony ¿Vas a preparar un asado? Vamos a ver que sale Ah bueno Tratarse un buen asado Porque Karina Ya anda allá en el lago Diciendo que quiere venir A comer un asado Ah bueno Uno Vamos a ver A ver Vamos a tratárselo mejor Y antes de Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos Sobre el je caería el vino Zapatos que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste la luz Y bueno Se viene la cabalgata Que como María José Es muy aventurera Le tengo miedo Que me lleve Taca, taca, taca Al galope Pero bueno Mirá Me prestaron La bombacha de campo Y me puse campeones Porque acá No andan con chiquitas ¿Qué caballo me toca? El colorado El colorado Que es el más manso ¿Verdad? El más manso Es el más manso Dios mío Diego Me tocó el más alto de todos ¿Qué quieres que haga? Hay una escalerita Una escalera Por favor Tobogán Algo ¿Qué vas a hacer? Se lo vas a poner ahí Para que tenga un escalón A ver si podés ahí Ah no Esto Esto es un papelón Esto es un papelón Esto es un papelón Ahora Me voy a colo ¿Cómo te vas a colo? ¿Está bien? Vamos a colo A girar Vamos a girar A girar Ahora A montar Eso que hiciste se llama trote 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 no Trote no Galope es galope Es correr Me estoy divirtiendo Con Karina Porque su caballo recién hizo Un trotecito Que yo digo De Parque Rododio Y bueno Parecía que íbamos a galope tendido No para mí es como Para mí es como un galope Lo que pasa que está Para Mirá A ver si lo logro Esperá Vamos ¿Eh? Ya para mí es galope No, no O sea Muy citadina Muy citadina No, no No, no No No